Entonces, en cuanto a las diferentes actividades, y aquí respondo a la primera pregunta de la Honorable Diputada Maricel, que tenemos programadas para la aceleración del día de anero, es un antes y es muy importante generar una estrategia institucional para promover la izada de la bandera del Departamento de Arauca en las instituciones públicas y hogares de la zona rural y urbana del Departamento de Arauca. Esto como un símbolo de arraigo y generación de sentido de pertenencia, porque aun cuando está en la ordenanza 038, pues vemos como que a través de los años este artículo nunca se ha cumplido. Entonces, desde la oficina de prensa en articulación con la oficina asesora de cultura, queremos generar una estrategia para promover justamente la izada de la bandera en cada uno de los hogares en instituciones públicas del Departamento de Arauca. Como segunda actividad, todo lo concerniente al alistamiento y construcción de stands temáticos alusivos a la cultura llanera. En este caso, pues, sabemos que la construcción de estos stands requiere de unos elementos que de alguna u otra manera impactan el medio ambiente. En este caso, como contraprestación al desarrollo de esta actividad, se plantea como compensación ambiental la siembra de 100 árboles nativos. Entendiéndose que en parte, pues, uno de los materiales que se usan para la construcción de los stands es la palma. En este caso, en algún tiempo se malinterpretó lo que se hacía con la palma. Muchos aducían que se cortaba o se en este caso obedece a una poda. Nosotros con el equipo de trabajo estamos adelantando ya los permisos concernientes para poder llevar a cabo esta actividad. Entonces, tenemos ocho stands que se van a distribuir o se van a repartir en las diferentes instituciones públicas. Hay ofertas o hay algunas peticiones de unas organizaciones que también quieren vincularse a la celebración del día y dicen yo quiero tener un stand allá. Entonces, estamos también en negociación con esas organizaciones para poder darles el espacio. Las temáticas definidas que están planteadas con el equipo de trabajo son ato de las mariselas, fundo los parranderos del llano, fundo el templo del joropo, el rincón de los espantos, fundo las tres topias, manga de coleo, Carlos Rodríguez García, el canait de los recuerdos y ato viejo sabanero. En cada uno de estos espacios la idea es que se pueda resaltar, se pueda de alguna manera representar todo lo que representa nuestro patrimonio material e inmaterial. Son espacios para que allí la población, el turista, las personas que vengan a disfrutar de este día tengan acceso a la información que pertenece de nuestro patrimonio. Previa a la actividad de la aceleración del día de enero, y aquí respondo a la segunda pregunta de la Honorable Diputada Maricel, es la articulación con las instituciones educativas. Nosotros entendemos como gobierno departamental que una de las tareas más importantes que tenemos es empezar a generar la semillita, dejar la semillita sembrada en los niños. Entonces, previa a la actividad de celebración del día de enero, vamos a hacer una actividad lúdico-recreativa de trabajo de llano. Tenemos contemplado organizar esto en un espacio en el que las diferentes instituciones educativas se concentren y allí imparten todas las instrucciones o sea la cátedra de lo que corresponde a las diferentes actividades que marcan el trabajo de los llaneros y que hacen parte de nuestro patrimonio. Entonces, la idea es que un día antes y también como un acto en conmemoración al natalicio de Simón Bolívar, también se puede allí, de alguna u otra manera, resaltar este importante día. La articulación con la Asamblea Departamental es súper importante para poder llevar a cabo el desarrollo de este día. En esta ocasión, para esta versión del día del llanero, vamos a concentrar los actos inaugurales y protocolarios de inicio en la Plaza del Llanero. Usted muy bien la conoce, según lo dice la ordenanza 038, la Plaza del Llanero va a ser el lugar en el que vamos a realizar los actos protocolarios. En esos actos protocolarios tenemos contemplado realizar un homenaje póstumo a Carmen Martínez Arteaga y Rafael Martínez Arteaga. Ustedes muy bien saben el gran baluarte de estas dos personas, poeta y poetisa, son hermanos, y queremos darle un capítulo especial, queremos condecorar a los instructores formadores destacados de las diferentes líneas artísticas de la cultura llanera. Sabemos que si nosotros estamos apuntándole a la formación como una estrategia para fortalecer nuestro patrimonio material y material, la tarea que cumplen los instructores formadores es supremamente importante. Y hay una tarea que han venido desarrollando ellos en el trasegar de los años, muchos de ellos con múltiples dificultades. Entonces, nosotros queremos fortalecer el sector e iniciamos en este punto con una condecoración y un reconocimiento a esas personas que con gran esfuerzo en todo el departamento han venido dejando huella a través de la formación en las diferentes expresiones artísticas.